Bueno, ya estamos aquí con la diputada Lilia Aguilar Gil. Bienvenida, gracias por la oportunidad de platicar con usted, diputada. Muchas gracias. Estamos discutiendo en realidad sobre el protocolo y el formato. Somos amigos hace mucho tiempo y entonces me parece un poco extraño el protocolo, pero pues estamos... La verdad estamos hablando sobre el color de su cabello. En honor a la verdad. Oye, este, antes de empezar con esos temas, tú que conoces Harvard mejor que yo. Sí, señor. Este, ¿es cierto que allá se copian y se pasan los exámenes y se los regalan? Ah, claro que no. ¿Lo estaba viendo en las noticias hoy en la mañana? No, imagínate. Que todos en un grupo sacaron la misma calificación, puros latinos. ¿Cómo puede ser, hombre? Yo dije, le voy a preguntar a alguien que se ha estado allá, yo no he salido, lo más lejos que he llegado es a Juárez. No, no, para nada. Hay un código de ética muy importante y además se califica por curva, entonces es imposible que todo el mundo saque la misma calificación. ¿Verdad que sí? Ya, dice, se me va. Pero pues la crisis económica en Estados Unidos, dije, pues como quiera. Como quiera. Vender un examen, pues está bien. No, pero además en maestría los trabajos son de investigación y son como mediotecinas que tenemos que hacer cada semestre. Entonces, nada de examen de opción múltiple, esas cosas. Bueno, tú ya terminaste, ¿no? Nos fueron a trabajar en serio. Sí, yo terminé ya este año. ¿Y tú de qué? Este, lo tengo ahí en la caja fuerte, no me voy a hacer que se me pierda. Yo creía que también le íbamos a presumir. No, pero sí la tengo la prueba. A ver, es que estamos orgullosa, ¿del grado o de la constancia? Yo creo que de lo que hice allá, más que del papel. Tuve oportunidad de conocer gente muy interesante, trabajar con gente muy interesante. Con premio Nobel, estuve de asistente de investigación del premio Nobel que desarrolló la teoría de cómo aliviar la pobreza en el mundo. ¿De Junos? No, como Junos. ¿Cuál? Y bueno, conocí gente muy interesante y gente muy valiosa. En el Facebook ponías puras fotos de pachangas y de atardeceres. ¡Congre! Yo decía, también quiero estudiar una maestría de esas. A estar bien padre que dijiste. ¿Cuándo me beca? No, por estudiar, por estudiar. No, yo estuve becada, estuve becada por el Banco Mundial. Entonces, pues, el Banco Mundial y bueno, trabajé un tiempo en la universidad como asistente educativa y como investigadora. ¿Y les dabas clases de pachangas? No, daba clases de liderazgo. ¿Y si se te da? Sí, fíjate. Bastante. Oye, ya se instaló la legislatura. Ya, así es. Ya, por ahí supimos que el presidente ya llevó hasta iniciativas antes de despedida, les dejó como tres. No, en realidad es una cosa que se llama la iniciativa preferente, que son… pues sí, en realidad ya es de despedida porque el cambio de poderes se dé o no se dé, tendrá que ser en los próximos meses. Entonces, pero aprovecha una nueva figura que se hace en la reforma política de hace algunos meses, que se llama la iniciativa preferente, que dice que las iniciativas que lleva… que el presidente tiene facultades para presentar iniciativas, que considere urgentes para la nación y que la Cámara tendrá 30 días para dictaminarlas. El único problemita, que era lo que yo te decía fuera del aire, es que las comisiones no están conformadas en la Cámara. Es decir, la ley orgánica marca que hay que esperar 30 días para formar comisiones en la Cámara y bueno, pues tenemos ahí un embrollo legal que tiene que ver con los tiempos que no se embonan en la ley ni en la Constitución. ¿Y ahorita ni por razón o tienes idea de qué comisiones te van a tocar? No, estamos en las negociaciones, apenas todos los grupos parlamentarios, si hablas con otros diputados federales, se están negociando primero los espacios, depende de la proporcionalidad que guarda cada grupo parlamentario, los espacios se están determinando, digamos, cuántas secretarías, cuántas presidencias, en qué comisiones, dependiendo del perfil de cada diputado y entonces con base en eso se hace la determinación y eso lleva casi todo el mes. Si a ti te dieran a elegir, ¿qué comisión te gustaría? Bueno, obviamente mi tema en el tema social creo que podría aportar mucho porque me interesa mucho el tema de las políticas públicas que se relacionan con aliviar la pobreza y bueno, pues la experiencia que hemos adquirido aquí. El tema de justicia que trabajamos, como tú sabes, acá en la reforma de justicia y bueno, pues en temas de experiencia podemos entrarle a temas de juventud también, es decir, tuvimos alguna gobernación que la reforma del Estado, yo fui asesora para la reforma del Estado en el Senado representando al PT en 2007, que también me interesa mucho, la conozco y bueno, pues también en eso me interesaría mucho que dar que sea gobernación. ¿Quiénes son tus compañeros de PURU? Me siento en medio del coordinador parlamentario, del subordinador y del administrador del grupo. ¡Migas! ¿Cómo ves? No, no, pues a ver cuándo invitan a conocer a San Lázaro, a ver cómo se ve ahora con otras caras. Diecinueve diputados del PT, estamos muy contentos, tenemos una agenda legislativa en la que… ¿Porcentualmente cuánto creció el PT? Bueno, pues pasamos de trece a diecinueve, que son seis, es casi el cincuenta por ciento. Pero bueno, la nota importante aquí, creo que hay que decirlo, es que hubo un acuerdo entre los grupos del PRD, del Movimiento Ciudadano y del PT, para aquellos que digan que los de la izquierda no nos ponemos de acuerdo, hicimos un acuerdo de presentar una agenda común y de hacer un frente legislativo, lo cual quiere decir que en las coincidencias que le preocupan a la ciudadanía, que recogimos en las calles y que van acordes a lo que nosotros creemos que va a ser el proyecto de nación en este país, como la autonomía y la soberanía energética, que tiene que ver con el ataque a la pobreza, tenemos una agenda común. Entonces, en realidad somos una fracción sota de ciento treinta diputados. Oye, ahorita que nadie nos escucha, ¿qué va a pasar con Andrés Manuel? Yo creo que Andrés Manuel ha sido muy claro en cuáles son sus planes, esto tiene que ver en mantener… Bueno, hace un mes dijo otro, dijo que sí, mira, no sé dónde. Eso creo que no lo dijo él, pero tú me vas a corregir porque aquí el periodista eres tú. No más lo leí, no es universal, es que yo mira. Exactamente, pareciera que fue ahí una mala jugada y luego un mal chiste que le quisieron jugar. Para aquellos que no saben de lo que estamos hablando, Andrés Manuel tiene un rancho que le heredaron sus padres en Tabasco, entre Tabasco y Chiapas, con un nombre muy particular. Dígalo. Entonces, decía que bueno, que si todo salía bien y la democracia funcionaba como debe funcionar, él se retiraría. Y bueno, pues ahora el tema es que estamos en una lucha por el tema de que el respeto al voto, que no nada más el sufragio efectivo se considere que tú puedas llegar, votar y meterse a la tribuna, sino que no haya ninguna otra forma de que te puedan coaccionar al voto, en este caso lo que sucedió en este país, que fue a través, yo no diría de la compra del voto, sino de la intervención en la libertad aprovechándose las necesidades de la gente. Es decir, nosotros hemos platicado con mucha gente que ha expresado abiertamente que tuvo que tomar una decisión de un voto hacia un lado o hacia otro debido a su necesidad y a lo que se les está ofreciendo. Entonces, eso Andrés Manuel ha sido muy claro. El día 9 hay un evento en el Zócalo, una asamblea nacional para determinar cuáles serán las acciones que se tomarán para buscar, ahora sí que para los malpensados y los que pasarán a decir que es otra vez el aferramiento al poder, es nada más lo que en las calles, el Movimiento 132 y muchos otros movimientos democráticos han dicho, es que en México necesitamos que no nada más nos dejen, nos dejen una boleta y nos dejen ir a votar, sino necesitamos que nos dejen votar libremente y que no sean aprovechantes nuestras necesidades y que las decisiones que tomemos de quién puede ser nuestro presidente municipal, nuestro gobernador y nuestro presidente, sea de forma libre. Ahora, lo que yo sí creo y te lo tengo que decir es que Andrés Manuel está llamando a este movimiento con un movimiento de defensa a la democracia y al sistema democrático de este país y es en lo que muchos de nosotros estamos coincidiendo con él. La izquierda creció en Chihuahua, ¿eh? Sí, crecimos bastante. Estamos muy contentos, creo que tiene que ver no solamente… Ahora están así, la derecha se achica y la izquierda crece. Y luego te comentaba yo que lo mismo pasó en San Lázaro, ¿no? No se hubiera que dejar por ahí un piso de oficinas. Yo lo que creo es que la derecha tuvo su oportunidad en 12 años de gobernar. Creo que los resultados no han sido los que los ciudadanos estaban esperando. Los niveles de empleo prometidos, bueno, pues ni siquiera se alcanzan ni a la mitad. El nivel de pobreza, al menos de pobreza alimentaria extrema de la gente que vive con menos de un dólar, incrementó también en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Incrementó el dólar o la gente? Incrementó la gente, incrementó la… perdón, disminuyó la capacidad del poder adquisitivo, que tiene que ver con muchas cosas, entre ellos la paridad del peso con el dólar, pero eso creo que es lo menos significativo del asunto. Entonces, el tema es que la derecha no entregó buenas cuentas, pero además con reformas y con acciones de gobierno como lo que nosotros vemos en Chihuahua, yo siento que estamos secuestrados, nos sentimos secuestrados con esta lucha que se emprendió por el tema de la criminalidad que se ha llevado de manera, desde mi punto de vista, equivocada, donde simplemente, bueno, pues nos mandan el ejército a las calles, nos mandan a que quedemos en medio de esta lucha de poder de la que nosotros no nos podemos defender. Entonces, nosotros creemos que la lucha de la criminalidad debe de darse a más largo plazo y debe de darse con desarrollo social. Entonces, este tipo de cosas influyeron en que la derecha ya ha disminuido, en efecto la izquierda creció, lo cual estamos muy contentos. Yo te comentaba la última vez que nos vimos que yo estoy haciendo campaña en todo el Estado y por primera vez en muchas, muchas campañas que hemos tenido, la gente muy abierta y claramente nos decía, si ganan y si llegan allá no nos vayan a fallar, porque estamos confiando en que la izquierda, en que los liberales ahora puedan venir a traer lo que no han traído ni el PRI ni el PAN a este país. Oye, hablando de ese punto, ¿en este proceso de transición hay una alianza PRI-PAN? Aparentemente, y eso es obviamente, así como tú dices, tú lo leíste en el Reforma, en el Universal, y este y ahora, estuvo en todos los medios, obviamente ellos han estado haciendo reuniones, eso es lo que parece, yo no me atrevería a asegurarlo porque tampoco estoy aquí para levantarle falsos a nadie, pero bueno, pues ellos se han reunido. No, no, no tenemos pruebas. Ellos se han reunido públicamente en algunos restaurantes de la Ciudad de México, determinaron inclusive cómo se iba a hacer la transición. A ver, Lili, tú no tienes pruebas de eso, pero tampoco tienes prueba de que hayan comprado los votos. Eso, fíjate que en eso se ha hecho, y hay declaración. ¿Y dónde están? Se presentaron ante el tribunal. ¿Y por qué no se las dieron al tribunal, al Poder Judicial de la Federación? Esa es la gran pregunta que muchos mexicanos estamos haciendo. Se hicieron pruebas, se hicieron declaraciones de gente que claramente fue y dijo... Entonces, el fallo fue de la izquierda. Hizo declaración de parte de que había recibido tarjetas, etcétera, etcétera, y que se hizo la feria del fraude, y bueno, pues todo esto... ¿Hubo un fallo de la izquierda? ¿Cómo un fallo de la izquierda? Al momento de presentarlo. No te entiendo. Sí, los abogados de Andrés Manuel y del PRD y de todo, no presentaron bien su caso ante el tribunal. No, yo creo que el caso está bien presentado. Yo he sido muy crítica, y tú lo sabes, del proceso que llevamos en 2006. Yo creo que ahí tuvimos grandes errores. Sin embargo, creo que ahora, es decir, se presentaron tarjetas Monex, se presentaron tarjetas de Soriana, hubo declaraciones específicas. Es como si tú vas y le dices al tribunal, oiga, ¿sabe qué? Yo, en efecto, recibí 500 pesos, recibí una tarjeta de Monex, y di mi voto en este sentido, porque si no me dijeron que entonces no sé qué, ¿no? Entonces, todo este tipo de declaraciones se dieron, se dieron a través del expo fraude, en frente del notario público, y bueno, pues el tribunal determinó que eso no era importante. Porque yo vi la presentación del tribunal cuando desechó el caso, fueron 5 horas 22 minutos. Sí, yo también lo vi. Bueno, una parte donde dice el magistrado, me traen un acta notarial donde vienen que 22 personas fueron conminadas a votar en una casa, etc., etc. Dice, pero no viene quiénes son las personas, ni viene el testimonial de cada persona. Dice, le falta cuerpo a esto. Se presentaron testimoniales, se presentaron, bueno, estados de cuentas, todo este tema del desvío de recursos. Se presentó un caso en forma, y bueno, los magistrados les estimaron muchas de las pruebas, diciendo que había… ¿Fue extemporáneo o no? No. Porque los magistrados dicen que tenían cuatro días y que lo presentaron a los 12. No, 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 no. Lo que se presentó de manera extemporánea y fue para dar cuerpo al asunto y decir a los magistrados, bueno, pues estamos esperando, fue este tema cuando llega Andrés Manuel con los animales de granja al tribunal. ¿Qué caso tenía eso? Finalmente es una decisión de él, que puede yo compartir o no, pero que tenía que ver con el hecho de que habían estado los magistrados desestimando el tema. Yo lo que te digo es, se presentó un caso en forma, eso me consta, o sea, tú sabes que yo he estado en algunos casos en tribunales. No, pero además hemos estado en algunos casos en tribunales. El caso más claro es cuando defendimos estar en la candidatura del gobernador César Duarte. Conocemos, creo que el caso estuvo presentado en forma. Hay muchas cosas que se determinó que no hacían la vez de prueba porque había que presentarlos ante la FEPADE. Fíjate nada más la inconsistencia. Decir, a ver, si Edgar Peinado viene y me dice que en efecto recibió una tarjeta para dar su voto en cierto sentido, entonces no venga conmigo tribunal porque yo soy un órgano jurisdiccional, vaya a la FEPADE y ponga ya su denuncia. Pero no, lo que realmente era, era una testimonial y este tipo de cosas se desestimaron. Yo lo que te digo es, finalmente tenemos que ser realistas en algo. El tribunal es quien debe de respetar y hacer valer la Constitución en este país. Desestimaron muchas cosas que muchos otros millones de mexicanos consideraban que debían haber sido consideradas. No lo hicieron y bueno, de eso se trata a lo que está llamando Andrés Manuel. Y en lo que creemos muchos de nosotros, es decir, las instituciones que dicen que defendieron porque si daban un fallo en contra se iban a debilitar, como la institución de la Presidencia, como la institución del Tribunal Federal Electoral, creo que simplemente les hacen más daño. Oiga, antes de que se me acabe el tiempo y que se me vaya más lejos porque cada vez más más allá, no les saque, generalmente medimos a los legisladores por las veces que se suben a tribuna. Digan lo que digan y como lo digan, sea bueno, sea malo, sea repetitivo. ¿Qué podemos esperar de la legisladora Lilia Aguilar en esa manera tan tradicional de medir el trabajo legislativo? Bueno, a ver, déjame te hagamos un poco de memoria. Yo fui, cuando fui diputada local, para los que no saben, fui diputada local de 2004 a 2007, fui la legisladora que tuvo más intervenciones en tribuna. Esperemos que hayan sido consistentes, nosotros creemos que así fueron, pero también fuimos el grupo, la legisladora que presentó mayor número de iniciativas completas, mayor número de leyes completas, pero que además estas leyes no solamente se presentaron, sino que trabajamos hasta dictaminarlas. Y qué bueno que me sacas este tema, porque parte de las iniciativas que estaremos presentando próximamente tiene que ver con esto, en cómo los legisladores se miden. Es decir, aquí ahora en campaña, y tú lo viste y lo he platicado muchas veces, muchos legisladores estuvieron diciendo, bueno, vamos a bajar el precio de la tortilla, vamos a bajar el precio de la luz. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es modificar la ley orgánica para que los legisladores tengan que venir, presentar informes reales en el distrito, que es uno de los compromisos que tenemos, pero además publicarlos en el periódico de mayor circulación, y además decir cómo votaron cada una de las iniciativas, específicamente el presupuesto. Y te voy a decir por qué. Porque hace tres años muchos legisladores vinieron a decir que iban a bajar el precio del frijol, que iban a bajar el precio de la canasta básica, que iban a crear empleos, y llegan al Congreso y votan el presupuesto exactamente para hacer lo contrario. Entonces, nosotros creemos que la manera de medir a los legisladores es decir, yo hice estas promesas de campaña y tengo que venir a decirle a la gente de Chihuahua, cual sea mi distrito, si estoy cumpliendo o no, sin poner pretextos. No pude, no pude, sí pude, sí pude. No se pudo, pero yo voté en este sentido. Exactamente, o cuando menos guardé la congruencia, ¿no? O sea, soy un diputado en contra de todo esto, pero cuando menos guardé la congruencia. Creo que eso es muy importante, es parte de las iniciativas que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo siempre soy más ciudadana que política, entonces yo creo que esto es necesario además para que la gente sepa por quién está votando y qué está haciendo lo que está votando, para que no votemos por caras bonitas en los espectaculares nada más. Hablando por la suya. Por supuesto, por supuesto. Oye, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te doy las gracias por esta intervención en mi espacio informativo. Muchas gracias Edgar, siempre un placer y te digo, vamos a estar dando mucha lata, les vamos a dar mucha lata por acá para decirles qué es lo que estamos haciendo, qué estamos avanzando y bueno, pues la próxima para decirles cómo quedó la agenda legislativa del Frente Progresista, que somos 130 diputados y en la que participé activamente, de la cual estoy muy orgulloso. Muchas gracias. Yo me despido, recuerden que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Nos vemos mañana a 2.30 de la tarde. Tenga usted buen provecho.